A propósito, su belleza ha sido expresada en todas las formas del arte, muy en especial su cabellera, señor. Pero, vuelvo a mi pregunta, es muy importante para nosotros saber, ¿qué opina usted de una cabellera negra de mujer? Cabellera negra, corona de inquietud que la mujer peina para mejor desordenar sus pensamientos. Mire, la cabellera es para nosotras, las mujeres, un medio de expresión. Por ejemplo, un poco echado, así sobre el ojo, nos da, digamos, un aire picaresco. ¿Y no es cierto que una negra cabellera ayuda a la mujer para mejor expresar su altidez o su desven? Sí, usted toda la razón, señora. La cabellera de una mujer es todo un lenguaje. Un lenguaje magnífico, percumado y brillante, espejismos de amores que vive un instante. Laberinto encantado, convertido en melena, a tu sombra he confiado, los secretos de mi alma, mi tristeza y mi pena. Cabellera negra, cabellera negra, cabellera bruna, noche de romance, noche de mis besos bañados de luna. Cabellera negra, cabellera negra, cabellera negra, cabellera oscura, reina de mis lutos, noche de locura. Cabellera negra, cabellera negra, cabellera. 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 Gracias.